Últimos 4 minutos y medio de partido, ahora la canasta de Sun Mingui, 96 a 88 en el marcador, 8 arriba Lions, ahí está jugando la Dallas Moore, lanzamiento de Dallas Moore, canasta de Dallas Moore, 90 a 96 en el marcador. Ahí está jugando la Keifelder, ese es Sun Mingui, continúa Sun Mingui, lanzamiento de 2, el balón que no entra, el rebote se lo quedaba ahí Li Yangye, balón para Dallas Moore, ahí estaba el bloqueo que le ofrecía Li Yangye y la falta que se le va a quedar. Sun Mingui, ahora recibe Li Yangye, buen balón, para Wang Yenbo, sacará de fondo Wang You. Ahí cortó muy bien Wang Yenbo, vemos la repetición de ese pase y metió muy bien la mano también Keifelder. Recibe Chen Jingchun. La penetración de Chen Jingchun, canasta de Chen Jingchun, buena acción ofensiva del base de Taiwán, 92 a 96 acerca a su equipo a 4 en el marcador. Ahí está jugando la Sun Mingui, continúa Sun Mingui la penetración y la falta de Li Yangye. Ahora Sun Mingui también se va al suelo, parece que se ha podido hacer daño en el brazo derecho. Al final, consigue levantarse. Venían a interesarse por él Dallas Moore y Chen Jingchun. La repetición de esa jugada de Sun Mingui. Esa mala caída ahora de Sun Mingui, que irá a la línea de tiros libres, el jugador de los Lions. 92 a 96, quedan 3-0-5 para que lleguemos al final del partido. Anota el primero, el base de Li Yangye. Vemos a Hu Yinchiu. Segundo tiro libre para Sun Mingui. Anota también el segundo tiro libre y pone el 92 a 98 en el marcador. Ahí está jugando la Chen Jingchun. La penetración de Chen Jingchun, el lanzamiento de 3 de Yu Mingi en el tercero esquina. El balón que no entra, el rebote se lo queda Yao Yanghao. Ahora buena acción defensiva de Chen Jingchun, recuperan el balón. Ese es Dallas Moore, Chen Jingchun, canasta de Chen Jingchun. 94 a 98 en el marcador, tiempo muerto en la cancha. La repetición de esa acción defensiva de Chen Jingchun, en la que Yao Yanghao pierde el balón. Y Guangzhou que anota dos puntos más. Buena defensa de Guangzhou. Y el tiempo muerto solicitado ahora por Guambo, el entrenador de Chen Jingchun. Ahí vemos precisamente a Guambo conversando con sus jugadores. Se va a reanudar el partido. Ahí vemos a Sun Minghui. 15 puntos en el último cuarto para Dallas Moore. Ahora la recuperación precisamente de Dallas Moore. Lanzamiento de 3 desde la esquina. El balón que no entra. Vamos a ver quién se queda con ese balón. Se lo quedaba Yao Yanghao. Y la falta que va a ser de Chen Jingchun. La falta de Chen Jingchun. Vemos la repetición. Ahí que bien robó el balón. Dallas Moore, el lanzamiento de 3 que no entró. Disputaban los dos equipos ese balón. Y al final la falta de Chen Jingchun. 2.26 para que lleguemos al final del partido. 94 a 98. 4 arriba. Ye Yan. Y Wang You que va a luchar el partido hasta el final. Ahí vemos a Chen Jingchun que acaba de cometer esa falta. Keifelder está en el banquillo. Ahora entra a la cancha Li Yan Ye. Y Yao Yanghao que tendrá dos tiros libres. Anota el primero. 16 puntos ya para Yao Yanghao. Segundo tiro libre para Yao Yanghao. Anota también. 94 a 100 en el marcador. 6 arriba Ye Yan. Ahí está jugando la Chen Jingchun. Continúa Chen Jingchun. Buen reverso. Y canasta de Chen Jingchun. Fantástico el reverso. La penetración y la canasta de Chen Jingchun. Ese es Yao Yanghao. Continúa Yao Yanghao. Defendido ahí por Yao Mingru. Ese era Feng Xin. Lanzamiento de 2. Y la canasta. Canasta de Sun Mingui. 96 a 102 en el marcador. Wang You que va a tener que apretar más en defensa. Este intercambio de canastas. No le beneficia. Esa última canasta. De Sun Mingui. Que ponía. El 96 a 102 en el marcador. El árbitro le está indicando a Chen Jingchun que tienen que sacar de fondo y no de banda. Ahí está Dallas Moore. Dallas Moore. Continúa Dallas Moore. Canasta ahora por elevación de Dallas Moore. Buena canasta. Se quedó en el cambio defensivo con Hu Yinchiu. Y anotó esa canasta. Ahí está jugando la Feng Xin. Ese es Sun Mingui. Entramos en el último minuto y medio de partido. Continúa Sun Mingui. Sun Mingui. Ahora el lanzamiento de 3. Que no entra. No entraba ese lanzamiento de 3. El balón que se lo queda ahí. Yao Mingru. Continúa Yao Mingru. Ese es Chen Jingchun. Y la falta. Vamos a ver. La falta. De Yu Yunlong. Ahí veíamos esa canasta por elevación de Dallas Moore. Frente a Hu Yinchiu. Y tenemos tiempo muerto en la cancha de nuevo. Lanzamiento de 3 de Dallas Moore. El balón que no... Sí, entra. Entra finalmente el lanzamiento de 3 de Dallas Moore. 100 a 1 a 102 en el marcador. Vaya final de partido que vamos a vivir. Ahí está jugando la Yao Yanghao. Recibe ya Sun Mingui. Entramos en el último minuto de juego. 1 arriba. Ye Yan. Continúa Sun Mingui. Lanzamiento de Sun Mingui. El balón que no entra. Buen rebote. Importantísimo. Ese rebote en ataque de Hu Yinchiu. Que anotó la canasta. 100 a 1 a 104. Qué importante hubiera sido para Guangzhou haber cogido ese rebote. Ahora el triple de Dallas Moore. Que no entra. El rebote se lo queda otra vez. Hu Yinchiu. Dos rebotes importantísimos de Hu Yinchiu. Que pueden valer un partido. Importantísimo el rebote ofensivo. Que ha cogido. En la acción anterior. Y ahora importantísimo también este rebote en defensa. Tenemos la repetición de ese triple. Que entra. Y ese rebote ofensivo importantísimo. De Hu Yinchiu. Tiros libres precisamente para Hu Yinchiu. El primero no entra. La falta de Chen Jinchun. No anota el primer tiro libre. Hu Yinchiu. Ahí continúa hablando con los árbitros. Wu Xichian. El entrenador de Guangzhou. Segundo tiro libre. Para Hu Yinchiu. Seguimos con el 101 a 104 en el marcador. Tampoco anota el segundo. Y ese balón que va a ser para Guangzhou. Guangzhou que va a seguir. Teniendo opciones de pelear por el partido. Después de que Hu Yinchiu haya fallado. Los dos tiros libres. Va a poner el balón en juego. Yamin Ru. Para los Loom Lions de Guangzhou. Recibe Dallas Moore. Lanzamiento de tres. No entra. Ese rebote importantísimo de Yu Min Jin. Que tampoco anota. Cogía el rebote en ataque Yao Yanman. El lanzamiento era de tres. Que no entraba de Chen Jinchun. Y vamos a ver qué es lo que señalan los árbitros. La falta en ataque de Yu Min Jin. Falta en ataque de Yu Min Jin. Buscaron el triple de Dallas Moore. Que no entró. Después buscaron el triple también de Chen Jinchun. Tentaron ahí empatar el partido. Esa falta. Que le pitaban ahí a Yu Min Jin. Tiros libres para Sun Mingui. Que está en dobles figuras. Ahora 18 puntos. 11 asistencias para Sun Mingui. Veíamos como efectivamente estaba agarrándole el brazo. Yu Min Jin a Sun Mingui. Anota los dos tiros libres. 101 a 106. Y probablemente esa oportunidad que tenían. Los Loom Lions de Guangzhou. Para disputar estos últimos segundos de partido. Se haya esfumado con estos dos tiros libres. Ahora tiempo muerto. Que solicita Wu Xichian. Hmm. 101 a 106 en el marcador 16 segundos 4 décimas para llegar al final del partido ahí está jugando la Chen Jing Chun canasta de Chen Jing Chun ahí está Feng Xin y ahí le hace la falta Yao Yan Man tiros libres para Feng Xin anota el primero Feng Xin segundo tiro libre para el base de los Lions el segundo que no entra el rebote se lo quedaba ahí Chen Jing Chun el triple de Dallas Moore el balón que no entra y ese rebote que se lo quedaba ahí Yu Yun Long la falta sobre Yu Yun Long partido que ya está decidido la victoria va a ser para los Lions la falta de Dallas Moore tres segundos y una décima cuatro arriba Ye Yan dos tiros libres para los Lions para el equipo que lidera el marcador sexta falta personal de Chen Jing Chun que se retira al banquillo que se retira al banquillo expulsado y Yu Yun Long que tendrá dos tiros libres anota el primero y Yu Yun Long que llega a 18 puntos y cinco rebotes y el partido va a terminar así con el 103 a 108 victoria de los Lions que estuvieron por delante en el marcador durante casi todo el partido Guangzhou que intentó acercarse y disputar el partido pero la victoria al final justa para Ye Yan ahí vemos a los jugadores de los dos equipos saludándose por nuestra parte esto ha sido todo hasta la próxima